Keylor Navas está por iniciar una nueva temporada con el PSG pero no de la forma en la que le gustaría El cuartameta Tico fue enviado al banquillo por el técnico Christophe Galtier Quien se creía le daría a Navas la titularidad, sin embargo lo dejó en una situación bastante complicada El nuevo técnico del conjunto parisino confirmó a Gianluigi Donnarumma como el guardameta titular Y relegó a Navas al banquillo de suplentes La primera afirmación de esta la hizo durante la gira que realizó el equipo francés por Japón Y ahora volvió a referirse al tema frente a los medios de comunicación de su país El técnico destacó que sabe que el Tico no está muy contento con esta decisión y que es fundamental que comprenda que no es personal La única jerarquía que ha establecido es la elección del portero Por lo que en redes sociales el guardameta Tico dejó un mensaje al técnico dejando en claro que seguirá peleando por recuperar la titularidad A pesar de que no tiene el apoyo del cuerpo técnico Dios, familia y fútbol, yo trabajo así Fue el mensaje que dejó Keylor Navas en sus redes sociales Sabemos que el Tico es un jugador que se mantiene alejado de toda polémica Incluso cuando se le consulta sobre su futuro evade el tema Por lo que queda esperar qué sucederá este mes en relación a su futuro De si se queda en el PSG siendo suplente, recupera la titularidad o se marcha a otro equipo Y bueno amigos, si les gustó este video pueden apoyarme con un super gracias O únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo Y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo